¿Qué pasa con el centro de salud? ¿Qué pasa con el centro de salud? ¿Hay probabilidad de que suspendan clases o algo así? Sí, de la escuela primaria sí se van a suspender. Claro. Ahora, ustedes al interior de la escuela y como autoridades, ¿qué van a hacer? ¿Desinfección? Sí, vamos a hacer una limpieza en general de toda la escuela y clorar todo lo que está allí, limpieza con cal y con... Pues vamos a ser muy estritos en la escuela primaria. Claro. Si suspenden clases, ¿a partir de cuándo suspenderían? Desde hoy mismo se va, hoy se tiene que suspender. Ahora, ¿en el resto de la comunidad para que el virus, para que la bacteria no se extienda, qué están haciendo? Vamos a hacer un cerco sanitario con cal en todos los charcos, en todos los corrales de limpieza de animales que vienen siendo ganados, cerdos, gente que tiene pollos, que hagan limpieza en general, todo que quede bien limpio. En esta semana. Ok. Queremos de hoy al lunes, lo más tardar, que quede todo limpio. Gracias. Gracias a usted. Regalemos su nombre delgado. Mi nombre es José Guadalupe Pérez Herceda.